La batalla por el Pichichi la segunda vez está que arde. Hacemos un rápido repaso de cómo está la lucha por la bota de oro del fútbol de bronce. En el grupo 1, Benja Martínez, de la cultural leonesa y autor del gol, ante el Real Madrid en Copa del Rey, es el Pichichi con 11 goles. En el grupo 2, el Churriurdin, John Bautista, lleva 12 goles para la Real Sociedad B. Boris Garros, del club de fútbol Gabá, lleva 10 goles y es el Pichichi del grupo 3. Y para finalizar, Airán Benito, del Atlético Mancha Real, es el Pichichi del grupo 4 con 9 goles. Música Música ¡Suscríbete al canal!